Luz de las araucarias, sombras de inmensidad, mundo de las chicharras, música en soledad, miel dulce de mirí, fruta de guavirá, hojas de sol volando, una ardilla al pasar. Hojas de sol volando, una ardilla al pasar. Luz de las araucarias, sombras de inmensidad, mundo de las chicharras, música en soledad, llora mi corazón que se quiere quedar. Bajo las araucarias, sombras de inmensidad, bajo las araucarias, sombras de inmensidad, que se quiere quedar para soñar. ¡Qué hermoso! ¡Suscríbete al canal!